No, 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 no te detengas Tony, no te detengas porque esta no es la peor ¡Hola my friends! Sean todos bienvenidos al episodio número 6 de Banjo-Tui Si se preguntan por qué estoy aquí enfrente de Mayhem Temple Es porque en el episodio pasado, ya que hicimos un montón de backtracking Después de tantas veces pasar por aquí, no pasé justo por este lado Pero voy a aprovechar que estoy aquí cerca para conseguir un Jinjo Ok, el Jinjo negro 1 de 9, ok Una familia grande la verdad Pero bueno, entonces vámonos ahora sí Porque chicos, el día de hoy toca hacer... Pues ahora sí que sí toca hacer Glittle Gold Shemine El episodio pasado abrimos este nivel Pero antes quiero... A ver, vamos a aprovechar el C-Zoom Y... no, quería estos Ahí está Perfecto, y ahora sí abrimos una nueva compuerta Una nueva parte de la isla se ha desbloqueado Pero todavía no iremos para allá Porque ahí nos llevan al siguiente nivel y todavía no lo hemos abierto Así que vamos entonces a Glittle Gold Shemine Y bueno, en el episodio pasado solo hicimos un par de cositas Que fue hablar con Jump Jars Teníamos una página de Chiro Una Honeycomb, sí Una Jiggy ¿Qué Jiggy de aquí hicimos? No me acuerdo ¿Fue lo de Dilberta, creo? No me acuerdo Creo que sí No, sí, sí fue la de Dilberta Ok Ok, me quedé cayendo un poco Porque... No sé si se escucha... Ay, espero que no se esté... Creo que sí se escucha un poco los ladrillos del perro Con Chizoma del Perro Bueno, vamos a ver si podemos continuar Sí, sin tanto desastre Antes de empezar Quiero decirles que lo que hicimos en el backtracking Del episodio pasado nos va a ser muy útil Y hablo con el tema de las burbujas Porque vamos a ocupar aquí una... Una gran cantidad de respiración Y como pudieron ver Ya tenemos esa nueva habilidad Que nos va a... Que nos va a permitir desbloquear nuevas áreas Así que vamos a ver Qué hay aquí Ok Uy, ya me acordé de este lugar Ok Todavía no puedo hacer... Ahí está Jump Jars Hola Jump Jars ¿Me puedes ayudar con un tutorial nuevo? Pico Bayonetta Ok Otra misión para la plumerificar anormal Hagamos buen uso de ese pico fatal Los malos saben de... Sobre qué... No bromeo Pulsa X para darles un buen picoteo Ok Rumpon filos Ok Entonces aparte de disparar Podemos... Estornudar Coronavirus 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 Lávense las manos Háganlo seguido No, no puedes bromear con eso O algo por el estilo Bueno, más bien es un... Eh... Picotazo pues Básicamente Y... Bueno, de algo nos servirá en este lugar Vamos a ver Uh Has aprendido un ataque con el pico, eh Eso no se oye bien Claro, colega Bueno, a lo mejor me pueden ayudar Un desagradable grupo de cartuchos de dinamita Se ha escapado de sus cajas Y está amenazando con estallar mi mina No te preocupes Entraremos y los explotaremos No Dispara... Si disparan a uno y la mina entera desaparecerá Tienen que... Eh... Intentar desactivarlas Algo así ¿Alguna otra cosa? Sí Tienen que... Darse prisa Porque cuando desactiven uno Los demás probablemente pondrán en marcha Su temporalizador De detonación Uh, ok Sí, la verdad Este minijuego Este... ¿Recuerdan que les dije que iba a haber un minijuego así Estilo Mayhem Temple? Pues aquí hay otro Nada más que este... Pues así como nos dijo Nuestro amigo Como me encanta este tema ahí Jejeje Como nos dijo nuestro amigo Tenemos que buscar estas dinamitas Para, este... Obviamente salvar la mina Así que... Ok, y ahora tenemos tiempo límite Ok Voy a ver si me acuerdo Porque hice un montón de práctica De este minijuego Porque es el único en el que Me cuesta mucho trabajo Así que... Espero que me salga todo bien Espero que me salga todo bien Aquí hay otro... Otro cartucho de... De dinamita Perfecto Hay otro, ¿verdad? Ahí está Perfecto Sí, como les digo Hice práctica de esto Porque créanme Me ha costado muchísimo trabajo Y el problema aquí no es Donde se localizan Sino que... Como las texturas no ayudan mucho A veces no te ubicas en una habitación Y te puedes perder Y más que nada por los colores Pues o sea... Si te pierdes fácilmente Pues... Y aparte pues... El escuchar de repente a las dinamitas No te ayuda mucho Porque no sabes dónde se localiza Pues... Quédate quieta Ahí está Ok, ahí hay una Y acá... Recuerdo que hay dos Ahí estamos Ahí está, perfecto Aquela Ándale Ok, antes de irme No, aparte Yo vengo de aquí Oh, fuck Oh, fuck Ok, por cierto Ahí está Gruntilda Donde tenemos el tiempo Que nos queda Para destruir las dinamitas Así que... A ver, a ver, a ver Esa vuelta estuvo muy inútil Ok, por aquí ya vine Fuck Ah... Adiós Eh... A ver, por acá no me dejé alguna A ver, no fui por... No, sí, sí, ya vine por aquí Maldita sea Ya perdí tiempo A ver, ahora necesito subir Creo Uy, ¿dónde están las dinamitas? A ver, a ver, a ver, a ver Yo me acuerdo que por aquí había otra Eh... Ok, por aquí no se escucha nada ¿Aquí se escucha? Escucho, escucho, escucho Te escucho, ¿dónde estás? Fuck Ajá, aquí está Dale, 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 dale ¡Venga, Kazooi! Bien, ahí está Nos faltan cuatro Ay, no, creo que me va a tocar repetir Oh... Oh, no, no Por aquí ya vine, maldita sea Creo que sí me va a tocar repetir Si me toca repetir Este... Pues venga, voy a... Voy a hacer una pausa, pero... Ay, venga, tengo que... Ok, ahí hay una habitación Que siempre se me escondía No, no lo voy a hacer Ahí está bien Me faltan tres Y... Mmm... ¿Dónde podrán estar hoy? No me acuerdo Ay, estas malditas minas Como las odio No, 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 no Ni de chiste Ok, voy a pausar entonces Y... Los veo cuando haya logrado esto Insensables Miren lo que han hecho Yo que ustedes saldría de ahí Cuanto antes Escucho, te escucho bien Me falta uno, me falta uno ¿Dónde puede estar? ¿Dónde puede? ¿Dónde puede estar? ¿Dónde, dónde puede estar? ¿A dónde, dónde puede estar? Esta ley ya la encontré, ya la encontré, ya la encontré, ya la encontré Ay, afín Me siento endeuda con vosotros, colegas ¿Hasta qué punto endeudado? ¿Te refieres a darnos una... ¿A darnos un premio? Bueno, todo lo que tengo es este... Gracioso pepita Creo que pueden... ¿Se la pueden quedar o algo así? Ok, perfecto Y así tenemos la Jiggy Ok De buena solo me tomó dos intentos Oye Maldita Jiggy Oye En serio Créanme Le tuve que sacar práctica a este minijuego Porque, créanme Me pierdo muy fácil aquí Muy, muy fácil Y me imagino que me va a costar salir, ¿verdad? Espero que no A ver La salida se supone está arriba Así que, pues bueno Eh, la verdad sí, chicos Este... Lo que más me engaña este nivel O más bien este... Este stage, este lugar Esta misión Es más que nada eso El mapa, pues O sea, es muy fácil perderte Muy, muy fácil Ok Creo que aquí es la salida, ¿no? Debe ser por aquí Sí, ¿verdad? Sí Ahí está la salida Perfecto Muy bien Vámonos entonces de aquí Perfecto Entrada al almacén de artillería Ok Bueno, pues ahí tenemos nuestra Jiggy Oh yeah Okidoki Vamos entonces a salir de aquí Y... Quiero ser una de las Jiggy's más difíciles Bueno, difíciles entre comillas Más que difícil, cansada Pero no me acuerdo por dónde era A ver Ok Recuerdo este lugar Eh... Oh, una caja Ok Una caja que se mueve Aquí hay unas notas Okidoki Bueno De momento no podemos hacer nada todavía con esa caja Pero... Este... Podremos más adelante cuando Eh... Humba Wumba nos ayude Ok A ver ¿Dónde está lo que quiero hacer ahorita? Porque quiero... Quiero de una vez Hacerme de algunas cosas Ok Hay otra roca que todavía no puedo tirar A pesar de que ya tengo el picotaladro Hay lugares que no puedo destruir con el poro picotaladro Y aquí hay una zona que puedo entrar A ver Vamos a ver qué hay aquí Ok Perfecto Este lugar sí me va a servir Aquí es una cueva de gas tóxico Como pueden ver Nos va a quitar este... Respiración Pero como tenemos muchas burbujas Pues eh No hay que preocuparnos tanto Uy Una honeycomb Nice Esto sí me interesa Y hay un jinjo El jinjo azul Ok Aquí hay plumas Bueno Y tenemos un jinjo El primer jinjo azul Ok Ok A ver qué hay acá Y tenemos un Hon... Ok Un... Un miel Ok Bueno Eh... Creí que había más en este lugar Pero bueno Por lo menos ya conseguimos aquí el jinjo Y la honeycomb Nos falta una honeycomb Si no estoy mal Y nos faltan... Dos jinjos Creo Ok Aquí hay unas notas musicales Perfecto Casi 100 Digo casi 200 Qué pedo conmigo Ok Aquí ocupamos la ayuda de Mumbo Voy a activar este pad de teletransportación Porque no quiero darme 5 vueltas A ver qué hay acá Vamos a ver qué hay por acá La verdad no me sé de este nivel de memoria No me lo sé de memoria Lo estoy... Revisando Ok Aquí no puedo hacer mucho todavía Así que Me voy a regresar Luego voy a volver Luego voy a volver Eh... Vamos a ver entonces Que haya en la siguiente habitación Aló... Y no puedo hacer nada aquí Excelente Ok A ver A lo mejor Por acá Creo que ya va siendo momento De que vaya pidiendo la ayuda A Humba Wumba Porque... Porque... Sí Voy a necesitar ya de una vez su ayuda ¿Verdad? Ok Acá está Mumbo Bien 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 Lo chido de esto De parte de lo de las... Las vías del carrito Es que te puede guiar directamente a muchas cosas Entonces Este... Fácilmente te puedes guiar ahí Y pues Más o menos te puedes ubicar gracias a eso Ok Perfecto Ya tenemos más de 200 Nada mal Eh... Oh Y ahí hay un globo ¿Ya lo vieron? Perfecto Ya tenemos los dos globos De Little Gulch Mine Perfecto Y aquí hay otra piedra Que esta sí la podemos destruir Así que vamos a ver ¿Cuánto tiempo llevamos de video? Ah 16 minutos Todavía podemos hacer un poco más Además con los cortes Puede que sea un poco menos Uy Escucho un Jinjo Ahí hay un Jinjo Y esto tampoco lo puedo hacer Maldita sea ahí Ok A ver Vamos a ver qué hay más adelante A ver si podemos hacer algo Y hay una piedra Ok Vamos a destruirla Ahí estamos Y... Y... Otro lugar que no puedo hacer Sí, ¿verdad? Creo que... Sí, en este lugar todavía no puedo hacer nada Eh... Lo que sí puedo es destruir esa piedra Así que voy a aprovechar para destruirla No, 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 no Vamos a destruir esta piedra Para tener un acceso más libre Que no nos esté bloqueando cada cosa Eh... Yo me acuerdo de esto A ver Aquí hay un lugar al que puedo acceder Ahí está Y esto Me lleva al otro lado De Glitter Gold's Mine ¿Verdad? Mmm... Mmm... Eh... Eh... No quería venir aquí Pero bueno Por lo menos activo el pad A ver Voy a regresar entonces Eh... Voy a irme con Humba Wumba Porque la necesito Ok Entonces Vamos a ver a Humba Wumba Porque al parecer La mayoría de las cosas que necesito Necesito La ayuda de Humba Wumba Para poder acceder a todo ello Así que Vamos a ver Hola Humba ¿Cómo estamos? Eh... ¿Por qué no? Ahí está Interacción Tú tener globo ¿Querer dar a Humba? Sí, por supuesto Claro que sí Humba Wumba ¡Claro! Lo tiraré dentro ¡Woo! Magia preparada Saltar dentro de... Piscina De... Wumba Ok Pues vamos a ver En qué nos transforma Salió volando el globo Y ok ¿Quién va a llamar a esto? Detonador Usa el stick izquierdo Para moverte Y pulsa X Para el ataque Autodestrucción Ah... ¿Por qué querría Autodestruirme? Ah... Bueno Gracias Supongo Por darme La oportunidad De decidir Si quiero seguir O no viviendo Pero bueno Este obviamente Es un detonador Para la dinamita ¡Yeah! Así es chicos Tenemos que encontrar Todos estos sitios En donde necesitemos Dinamita Así que... Ah... Bueno Pasamos por varios lugares En donde vimos Que a huevo Necesitábamos dinamita Así que Voy a hacer una Cámara rápida Para Detonar Todo lo que necesitamos Aquí va la otra Dinamita ¡Kabuy! Ahí está Bueno Me adelanté a la Explosión Pero bueno ¡Uy! Esta cajita ¡Qué pedro! ¡Uy! 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 Ok Yo pienso Que viene del espacio Porque tiene un Saturno Júpiter En el costado No lo sé A lo mejor Es el planeta El boss La G Yo que sé Ok Vamos con el Siguiente Detonador Ok Aquí tenemos Como una especie De casita Vamos a ver Que desbloquea Esta casita ¡Aléjese! ¡Peligro! Ok Me vale Máquina El peligro Ok Luego revisamos esto Así que vamos a detonar Creo que ya la Última Este ¿Por qué Se separa La parte de abajo Del detonador? What the fuck Ok Ignoremos Que eso pasó Y vamos con El último Detonador Ok Ya estamos aquí Y vamos entonces A detonar Este último Que era el que estaba Cerca de la choza De Mumbo Perfecto Ok Pues vamos entonces A destransformarnos Y a ver Que hay en cada Una de las secciones Listo Ya estamos Destransformados Así que Vamos entonces A revisar Uno por uno Las cosas Que hemos desbloqueado Así que Creo yo Que el más importante Es aquí enfrente Así que Espero no failear Vamos a ver Que hay aquí Y efectivamente Es lo que quiero Cueva del canario Ok Antes de Liberar al canario Digo Ya estamos Mucho tiempo aquí Así que Creo que podemos Esperarnos un momento Antes de Liberar Por aquí Necesito Que me ayuden Con este apuro Tan espantoso ¿Quién eres tú? Yo soy María El canario Solía Mandarme A las minas Para detectar Bolas Bolsas Perdón De gas Si moría Sabía que Esta mina No sería segura Genial Aunque se me ocurren Mejores trabajos Me dejaron aquí No creo Que aguante Mucho más No te preocupes Que Azui Golpeará La jaula Para que Se abra Si no hay Más remedio Ahí está Yo Soy libre Momento Como Este Que es nuestra aventura Valga la pena Si pero Si ni siquiera Tiene una Jiggy Oye Es cierto La liberamos Y no nos dio Una Jiggy Bueno Por lo menos Hicimos nuestra acción Del día ¿Verdad? Por cierto Si yo sé Que mucha gente Va a decir Como que Mary El canario Y que clase De traducción Bueno Es que así Podría ser Como que una traducción Directa De Bueno La gente Más que nada La conoce a ella Como Kenary Mary Y es la pesadilla De muchas Personas Si a mi También me fastidia Un poco Aunque no Tanto Tanto Si me fastidia Es fastidiosa Muy fastidiosa Pero tampoco Tampoco es para Exagerar Yo supongo Ok Por aquí Ya no podemos Conseguir nada más Creo Solo hay huevos Y plumas Y más cosas Así que bueno Vamos a ver Que onda Que Kenary Mary A ver si Nos da algo La liberamos Que nos dé Que haga paro Oye La aventura Se está poniendo Un poco Choncha Así que Ayuda Necesitamos Así que a ver Kenary Mary No seas tramposa Te liberamos Así que danos algo Hola María ¿Cómo Es que sigues Por aquí? Mis alas Siguen En un poco Entumecidas Por haber pasado Tanto tiempo En esa jaula ¿Te hace Una carrera Para ayudarme A ejercitarlas? En esta Vieja Vagoneta Juraría Que estaba rota La última vez Que la vi Lo estaba Pero la arreglé Y la puse De nuevo En los rieles Eres muy imaginativa Para ser tan Vieja ¿No? Intento serlo Salta al bordo Si te apetece Ok Suena divertido ¿Cómo lo hacemos? Te acabo de decir Que saltes Simplemente pulsa X tan rápido Como puedas Para mover la vagoneta Y si Por eso La gente lo odia mucho Porque hay que presionar X como un idiota Así como si fuéramos Como si estuviéramos Jugando en Mario Party Ok Preparados 3 2 1 Adelante Vamos a ver Las primeras Carreras Con Kennery No es No es como que Ah la bestia Me voy a morir El detalle aquí Es que las carreras Son un poquito largas Entonces Voy a ver si todavía Resisto De momento Lo estoy ganando Nada Ningún problema Pero Les digo Las carreras Son un poquito largas De hecho Si pueden Este Darse un recorrido Antes de hacer esta carrera Verán que La vía Es un poco larga Así que Sí Ese es el El motivo Por el cual Mucha gente la odia El tener que apretar El botón X Como un Idiota Y aparte Lo largo Que es el El camino Pues Uy Ahí hay un Jinjo Se me había olvidado Ese Jinjo Luego voy por él Ya me empecé A cansar Ok Sí Ya me cansé Pero ya estoy cerca Ya estoy cerca Ya voy a empezar A presionar el botón X De manera normal No necesito presionarlo Como loco Ahí está Fácil Easy peasy Me cansé casi al final Así que no estoy tan mal Ok Pues Kennedy Mary Vas muy lento Necesitas mejorar mucho Pero bueno Dijo que está entumecida Así que pues Tiene sentido que haya perdido ¿Y por qué saltas tan alegre? Creo que te hemos vencido Mary O María Bueno Imagino que Les puedo dar Esta cosa brillante Que encontré Antes de que me Encerraran En esa jaula Es una Jiggy No me acuerdo Ha permanecido Bajo mi ala Durante días Oh En ese caso No estoy segura De lo que De lo que queremos Ok Ok Excelente Una Jiggy Buena carrera Estoy de acuerdo Empiezo a sentir Mis alas De nuevo ¿Otra carrera? Salta la vagoneta Si crees que Puedes volver A vencerme Ay Y si Tenemos que volver A vencerla Porque ella tiene Una página de Chito De Chiru Perdón Así que Hay que volver A vencerla Venga ¿Preparados? 3 2 1 Go Venga Banjo Ahora es un poquito Más rápida Es un poco Más rápida Pero Creo que igual Puedo vencerla Vamos a ver Probablemente Escuchen el control Porque los botones Si suenan Hola Jiggyo Es un Jiggyo verde Ok Ya me cansé Debió hacer un descanso Antes de hacer esto Ah Rayos No No te vayas Lento Banjo Ah Ya me cansé No 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 te detengas Porque esta no es la peor Sí Porque Spoiler alert Vamos a volver a ver A Kenner y Mary Más adelante Ay Yo voy a la mitad Y ya me cansé A ver Espérate Ah Shit Ya me cansé A ver Espérate Venga va 3 2 1 Go Ya estoy cerca Ya estoy cerca Ya estoy cerca Perfecto Otra vez me cansé El final Oye Ok Ahí ya está Ay maldita Kenner y Mary Y sigue siendo un poco lenta Aunque mejor me voy callando Porque las próximas Van a estar Cabrones Váyanos Vaya Ya van dos veces Perdón A lo mejor quieres este trozo de papel como premio Lo llevaba encajado en mí Ok No No quiero saber dónde ha estado Creo que ya he pasado bastante tiempo en esta oscura y vieja mina Me voy volando hacia las nubes Me voy volando hacia las nubes Adiós amigos Espero Es posible que nos volvamos a ver algún día Ok Adiós Kenner y Mary Ojalá que ese día no sea pronto Tómate unas vacaciones Lárgate del juego Yo qué sé Ahí ya está Una página de Chiro Perfecto Ok Yo voy grabando 29 minutos No sé cuánto tiempo ya he estado grabando Bueno Cuánto queda en el video final Así que de todas formas lo voy a dejar hasta aquí chicos Espero que les haya gustado este episodio Que les Se hayan divertido Si fue así ya saben Dejenme una manita arriba Y si les ha gustado todo lo que han visto en el canal Por favor suscríbanse Que se ven más cositas buenísimas Acá abajo en la descripción les dejo mis redes sociales Mi canal de Twitch Y obviamente un video misterioso Y chicos para el próximo episodio Yo creo que sí alcanzamos a terminar Glittle Gold's Mine Así que Pues eso chicos Nos vemos entonces para el próximo episodio Para finalizar con Glittle Gold's Mine Y de hecho Me alegra haber hecho esto de Kenner y Mary antes Y también lo de la mina Porque dejé una de mis gigas favoritas Para casi casi el final Así que bueno chicos Nos vemos a la próxima Cuídense mucho que yo los quiero Adiós Chau 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 ¡Suscríbete!